Queremos sacar este hermoso número, dedicándoselo, sí señor, a esa dama, a esa mujer Marvy Sonidero TV Marvy Sonidero TV A las hermanas, a Aguilar Lagones, mandamos un saludo que nos están acompañando Donde queremos poner un saludo, especialmente a usted, que está con nosotros Vamos a agarrarnos pareja, esta noche lo escuchas con el sonido El que suena mamalón Venga que suene la cumbia, chamacho Van a nuestro amigo Don Charly, sus ojitos verdes Van a la banda, el sonido chinguiñoso El poblano Ya no he vuelto a ver esos ojitos negros Ya no he vuelto a ver esos ojitos negros Van a la banda, van el famoso pavo para Morena Puto El Diplomático No he vuelto a ver esos ojitos negros Y su amor allá en Pachuca Sí, sí, cumbia Van a la barra de pasión al farro, te ve Corazón de cumbia para mi hermosa, te ve a Gómez, te ve Por dinero activo, te ve Sí, sí, venga, salud Esta noche dice Van mirando por la calle y me encontró una rosa La toquita nos decía Peña se prenda la más hermosa La muerte del famoso Frank Toda la banda San Miguel que anda en la familia Sembreda El famoso Ojitos ¿Quién te enseño a pensar quién es Tocupando? ¿Quién te enseño a tarchar quién es Tocupando? Esta noche la chuga, el famoso Gucci Van al famoso Cito Mix, el famoso Arno El famoso Cross El famoso Pitti ya presente Toda la banda de sonido Príncipe Cumbia, cumbia, cumbia Cumbia El poblano Con Charlie Barbie Sonidero TV Barbie Sonidero TV Todos los niños Toda la chica es en la Cualpan City ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Que no me das la cara ¿Dónde estás? Ahora vuelve el famoso Remy Van al pequeño Laje de Torujita el famoso Yae Van a nenas primas años Van a chavitos niños sin amor Van a chavitos niños sin amor Van a chavitos niños sin amor El famoso Remy El famoso Remy Van a nenas primas años Van a nenas primas, la chavitos niños sin amor Mi... Mi lugar Mi lugar ¿Cómo le dice la hermosa Toña? Mi lugar Mi lugar Venga, escucha ¡Vamos! ¡Vamos, vamos a ver! ¡Vamos! 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 ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! El famoso Chicarcas Yagüe ¡Van a la banda! ¡Venos en las gana para el famoso Caracas! ¡El muñeco! ¡Odolos rebeldes los! ¡Venga estamos! ¡Van a la banda! ¡Ahorita viene! ¡Ven! 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 El que suena mamalón El que suena mamalón El que suena mamalón